En este partido por la paz y contra el terrorismo que arranca ya con esa primera posesión para el Atlético de Madrid. Tomás Martínez ya ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente esta misma temporada en Copa frente al Elche con el primer equipo Atlético. Jugando Ángel Correa, intentaba la acción de ataque el Atlético, no pudo llegar ese balón a Juanfran, finalmente sí lo hace. Lo filtra dentro para Correa, Correa buscaba a Torres, la idea era buenísima. El segundo estadio más grande del continente africano, solo por detrás del Soccer City de Johannesburgo, que tiene capacidad para más de 94.000 espectadores. Aquí caben 86.000, aunque hoy, tomás por razones de seguridad, solo se ha habilitado la entrada para un máximo de 60.000. Y es que este partido, cuyo lema es partido por la paz y contra el terrorismo, todo el beneficio de la taquilla se va a destinar a ayudar a las víctimas del terrorismo, que está azotando de una manera tremenda esa oportunidad ahora para Al-Ajli, o del entorno árabe. Sí, ya lo dijo ayer también el técnico El Badri, por el tema de que había jugado un partido de liga, evidentemente. Ojo a esa acción de ataque de Al-Ajli, puede llegar el primero del partido, atrapa Jano Black. El Badri, que es un personaje histórico de tener fútbol egipcio, egipcio podríamos decir, porque es un entrenador que fue futbolista del Al-Ajli durante nueve temporadas, durante muchísimo tiempo, en la década de los 80, que ha sido entrenador. El futbolista de Al-Itihad, reforzando hoy a Al-Ajli en este partido por la paz en Alejandría. Ojo al disparo ahora lejano que probaba Mahmoud Abdelaziz. Se marchó arriba el tiro del 22 de los locales. Un Al-Ajli que, por cierto, no hace mucho, hablamos de hace cosa de tres años, estuvo dirigido por un entrenador español, por Juan Carlos Garrido, que fuera también técnico del Villarreal y del Real Betis, que consiguió aumentar el palmarés internacional de este conjunto con... Segunda competición internacional en África, por detrás de la Champions africana, que también es el torneo que más veces ha ganado en el continente, el que más veces lo ha ganado es Al-Ajli, por delante, por ejemplo, de Mazembe, el equipo congoleño. O sea, acción de ataque, el balón que consigue controlar finalmente dentro del área Farouk. Finalmente el que atrapa es Oblak, después de ese despeje fallido de la defensa colchonera. Ahí vemos de nuevo la acción. No pudo despejar Rafa Muñoz, pero al final se pudo hacer con esa pelota ya no Oblak. En ese caso, para completar el comentario de Juan Carlos Garrido, amplió el palmarés, también comprobó la presión que se maneja en un equipo de estas características, porque al final es el equipo más grande del fútbol africano, que no es cualquier cosa, de uno de los países más poblados además del continente, del Apolonia FIER, que es donde debutó con 16 años en segunda división de su país. Y que es su ciudad natal, de hecho, él es de FIER en Albania. Y como explicaba Tomás, se debutó con el primer equipo de su ciudad antes de llegar al conjunto colchonero. Ojo a Carrasco, puede ser buena para el Atlético. Ve a Torres dentro del área, puede llegar al primero del partido, le pega a Torres. Y al final, entre el defensor y el guardameta, Agmetadel, lograron neutralizar esa buenísima oportunidad para el Atlético de Madrid. Ahí la maniobra de Carrasco es muy buena, porque se va a dos futbolistas, atrae la atención del resto, parece que quizás sí que estaba adelantado Fernando Torres, sin embargo, el control no es bueno, y ya como se le escapa el balón, ya cuando quiere rematar a portería, ha dado tiempo a los defensas y al propio portero a lanzarse encima del delantero español. Ahí vemos la acción repetida, providencial, la llegada del defensor de Al-Ajli para taponar ese remate de Fernando Torres. Quiere sacar la pelota el conjunto egipcio, lo intentaba uno de sus hombres. Es un caso único prácticamente en el fútbol español en este caso, evidentemente es que quizá te rompe un poco el descanso, el viaje, etc. Pero en cualquier caso, al final es la elección del Atlético de Madrid, y también hay otros clubes que han empezado a volver al trabajo más o menos por estas fechas, por tanto, en ese sentido es similar. Ojo a Torres, de nuevo de cabeza tras el pase de Tomás. Estaba atento Ahmed, quiere salir Correa, lo va a hacer en velocidad el argentino, perseguido por hasta tres rivales. Le quería meter el pase profundo a Torres, beneficiado por ese rebote. Continúa Torres con el balón, ahí tiene el apoyo de Carrasco, que se acaba llevando esa pelota, se va a meter dentro del área Carrasco, levanta la cabeza al belga, le pega a Carrasco. Y Ahmed Adel metiendo los dos puños. Carrasco tiene el apoyo por banda izquierda de Sergi. El balón para el lateral izquierdo del conjunto colchonero, de nuevo Carrasco, presionado por Almuvalat. Tomás para Gaby. Gaby la envía para Correa, Correa que se va a meter dentro del área, Correa que puede acabar, la mandó arriba el argentino. Otra más para el primer cambio del partido, se va Jano Black, entra Michelangelo Moyá, ojo a esa acción de ataque para el Atlético de Madrid. Tomás, el disparo, se marcha afuera, será saque de esquina para el cuadro rojiblanco. Acabó enviando fuera de banda para permitir que pudieran recuperar la posición el resto de compañeros que habían acudido al remate de ese saque de esquina. Jugando de nuevo a Lajli. Ahí la tiene el futbolista del que hablábamos hace un momento, Josam Ghali. Lo intenta el conjunto de los Diablos Rojos. Buena acción. Que quiere sacar de ahí el Atlético de Madrid. Continúa insistiendo a Lajli. Ojo a ese balón que acaba con disparo. Se marcha afuera. Defensa y mucho menos Michelangelo Moyá tocan ese balón. Lo ha servido desde la esquina a Lajli. Ojo al remate. Atrapa el guardamétabalista que ha tenido esa oportunidad para el conjunto egipcio. Osam Ghali enviando hacia la derecha. Osa acción por la que está llegando peligro por esa banda a Lajli. El remate de cabeza se va para atrás y el disparo para el gol. Llega el primero del partido. El gol de Al-Ajli que se pone por delante para delirio. De los miles de aficionados que pueblan las gradas del estadio Borja Lara. Ha sido una gran acción. En este minuto 40 ya de primera parte. Con el gol de Al-Ajli que se pone por delante. En este partido por la paz. Llega el primero. Minuto 40. Al-Ajli uno. Gol de Momenzacaría. Atlético de Madrid cero. Sí, es espectacular el gol que se ha sacado el dorsal ocho. Zacaría. Porque ha llegado desde atrás. Ha sorprendido. Y luego ha definido con muchísima calidad. Ha entrado futbolista uno de los habituales en el primer equipo. Con el ocho que estuvo en la final de Champions contra Huidar. Y ha demostrado su calidad y por qué es un futbolista que suele actuar con este equipo. Por tanto, ahí está la definición excepcional al segundo palo para abrir la lata. La lleva el autor del gol, Zacaría, por banda izquierda. Tiene el apoyo de Rahil en lateral izquierdo. Se va hacia adentro, Zacaría. Tocando ahora para Gali. Está hacia la derecha. Y de nuevo Gali. Sí, de los futbolistas que han entrado ahora lo comentamos. Ojo, esa entrada de nuevo por banda derecha. Llevando mucho peligro por ahí al-Ajli. Ha caído el futbolista del conjunto egipcio tras la salida de Moyá. Pero ni siquiera le reclama absolutamente nada al colegiado. Señal inequívoca de que ahí no ha ido ningún tipo de contacto. Ojo de nuevo al disparo. Atrapa Moyá. Se ha venido arriba después del gol al-Ajli. Al-Jilal, internacional saudí durante prácticamente 10 años. Que es uno de los que ha entrado. Uno de estos jugadores a los que quizá hoy no se le esperaba. Y que sin embargo hoy también está haciendo acto de presencia. Quiere el empate el Atlético antes del descanso. Balón para Keidi dentro del área. Keidi. Y la cruzó demasiado. El Atlético intente irse con empate al tiempo de descanso. La va a colgar Gabi. Ahí con muchísimas dificultades llegó Sergi. La pelea de nuevo el Atlético. Y finalmente después de que ese balón cayera. La juega Gali. Pero no hay tiempo para más en esta primera mitad. Termina con ventaja para el conjunto egipcio. Tras la diana de Mohamed Zakaria. Veremos esa banda. Porque hay que recordar. De cabeza la manda hacia adelante Bersalico. El balón favorece de nuevo al conjunto egipcio. Que bien se dio ahora la vuelta en esa acción. El side. El balón. Peligrosa falta lateral. El cuadro dirigido por Josamel Badri. Ganando desde el 40 de partido gracias a la diana de Zakaria. En la primera mitad. Con el disparo directo. Y la acción que se envenena para el segundo del partido. Llega el segundo de Al-Ajli. En una acción muy desafortunada para el Atlético de Madrid. Le pegó con todo. Ahmed Rayán. Y después de un par de rebotes. El balón muerto. Lo cazó dentro del área. Ahmed Elsheik. Para poner el 2 a 0 en el marcador. Dobla su ventaja. El cuadro egipcio. Lo celebra la afición local. En las gradas del Borja al Arab. Después de esa acción en la que cometía la falta Saúl. Y tras el servicio de Ahmed Rayán. Ahí lo vamos a ver. Durísimo el centro. Prácticamente sin saber cómo. Acaba metiendo el gol Ahmed Elsheik. Sí, el balón va con la intención de que lo desvía cualquier futbolista. De que alguien lo toque. Y ahí se puede envenenar. Y al final es lo que sucede. Que pasa por ahí el 33 de Al-Ajli. Y le rebota el balón. Y está más o menos perfilado para orientar. Tratando de recuperar esa pelota para el Atlético. Rechazó Hussein Elsheik. Y se la lleva por banda izquierda. El cuadro dirigido por Oksamel Badri. No consigue despejar ahora. Saúl, ojo, que puede tener una oportunidad para el tercero. Al-Ajli. Ojo a esa acción. Dentro del área. Continúa. Y el disparo finalmente logra repelerlo. Michelangelo Moya. Sí, él por ejemplo se le vio más de central en la etapa del Rayo Vallecano. Cuando estuvo cedido. Oh, ese ataque de nuevo de Al-Ajli. El disparo. El césped no suele estar en el mejor estado posible. Precisamente para la disputa del fútbol. Porque evidentemente las condiciones bajo las que se conserva este propio césped. Pues también son distintas. Pues evidentemente también es otro factor a tener en cuenta. Ojo al centro de nuevo de Basemali. El disparo a la media vuelta. De nuevo lo atrapa Mick. Entrega para Antoine Griezmann. Griezmann tiene delante a Kevin Gameiro. No lo vio claro. Decide enviar para Carrasco. Que puede tener espacio si sale de ese primer regate. Aparece Saúl. El rebote se lo lleva Tomás. Jugando ya con Augusto. La está pidiendo en banda derecha Versálico. Va a recibir esa pelota. Le apoya Correa. Versálico que hace el regate para meter luego el centro. El remate de Gameiro y gol. Gol del Atlético de Madrid. Gol de Kevin Gameiro. El remate de cabeza tras el centro de Versálico. Para recortar distancias pone el 2-1 Gameiro. Minuto 64 en Alejandría. Se mete de nuevo en el partido el cuadro del Cholo Simeone. Después de esa acción en la que ahora sí encontró una buena posición de remate. El delantero francés. Buenísimo el centro de Versálico. Y también fenomenal el remate de cabeza ajustadísimo. Imposible para Ahmed Adel de Kevin Gameiro que hace subir el 2-1 al marcador. Estamos dentro de la última media hora de partido. Y el Atlético de Madrid. El centro es muy bueno porque va con la tensión adecuada. Sube mucho pero luego también baja tiempo para Gameiro. Que se gana de maravilla el espacio entre los centrales. Logra ganar la posición y luego también cabecea. Bien dirige el balón a portería. Y el delantero francés. ¡Ojo ahora Griezmann! La combinación con Gameiro. Terminó con el tiro de Antoine Griezmann con la derecha. Durísimo. Metió las manoplas a Ahmed Adel para enviar a córner. La ha tenido el Atlético de Madrid para el empate. Sí, la tuvo Griezmann en esa buena combinación. Parece que está despertando al Atlético de Madrid en estos últimos minutos. Servirá desde la esquina el futbolista francés. El centro de Griezmann. ¡Ojo al remate de nuevo! El remate que fue ya. Consigue recuperar la pelota José en el site. Quiere salir Alagli. Recupera sin embargo Augusto. Ya la tiene Griezmann dentro del área. Continúa Griezmann. Griezmann la quería poner para Gameiro. La estaba esperando prácticamente en paralelo. Consiguió sacarlo en la defensa del Atlético de Madrid. Ya la juega Carrasco. Y se preparan cinco cambios más en Alagli. Van a jugar este ritmo 30 jugadores distintos. Parece que tenga una plantilla de fútbol americano para este partido José Melbadri. O José Balón que intenta controlar a Gameiro. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué maniobra de Gameiro! Solo le faltó que ese disparo cruzado. Enviar a córner. Veremos si a través de ese saque de esquina el décimo. Como por cierto y lo vemos en ese grafismo. Puede llevar peligro de nuevo a la meta del cuadro local el Atlético. La juega Griezmann dentro del área. El centro para el remate que le queda a Gameiro. ¡Y gol! ¡Gol! 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 De Kevin Gameiro que empata el partido. En siete minutos dos goles de Gameiro. Para pasar del 2-0 al 2-2. Se abre todavía más el encuentro. Reaccionando el Atlético con dos goles. Es con doblete de Kevin Gameiro tras esa acción que no en la primera sino ya en segunda jugada. Tras el saque de esquina de Carrasco con el centro de Griezmann. El balón que baja Bersalico y finalmente culmina definiendo a placer. Y veremos si este empate a dos remontando tras el 2-0 acaba con triunfo para los del Cholo Simeone. Sería la mejor manera de terminar el año a pesar de que estemos hablando de un partido benéfico, de un amistoso. Pero del once titular del Atlético. Envió precisamente arriba ese balón Antonio Montoro. Lo tiene Carrasco. De nuevo Gameiro que quiere su hat-trick. La puso atrás buscando a Griezmann. El balón terminó. Ahí logró interceptar para quedarse con ese balón Stefan Savic. Al que además le hicieron falta. Correa filtrando el pase para Gameiro. Le queda de nuevo al francés. Gameiro. La ha mandado fuera. Ahí la tenía Gameiro. Que es otro de los canteranos que ha entrado en esta citación. Y veremos si puede tener minutos en esta recta final. Ojo ahora. Antoine Griezmann ha puesto la directa. Balón para Gameiro. Ahora sí la tiene que meter. Ahí está el gol. Gol, 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 gol. El tercero del Atlético. El tercero de Gameiro. Que ahora sí no falló en el mano a mano con Ahmed Adel. Llega el tercero del cuadro colchonero. Llega el gol de la remontada. Minuto 81 en Alejandría. Otro de Gameiro. Al Agli 2. Atlético 3. A la que ha acelerado un poco el Atlético. A la que ha subido una marcha más en ataque. Han expuesto absolutamente a la defensa de Al Agli. Allí se ve como arranca Griezmann con mucho espacio. Tiene tiempo para conducir. Para levantar la cabeza. Mirar cuál es la mejor opción. Y al final asiste a Gameiro. Que traza un muy buen movimiento. Contemporiza a la perfección. Para no caer en fuera de juego. Y luego define con sangre fría. Control. Gol. Disparo. Y marca el tercer gol de la noche el delantero francés. Bueno pues sensacional el balance de Gameiro en este partido. Es obvio que ha tenido oportunidades para meter alguno más. Pero trolar en el centro del campo a Al Agli. Despeja de cabeza a Savic. Va a intentar llegar Juan Moreno a esa pelota. Se la lleva finalmente el propio Juan Moreno. La está pidiendo Gameiro. Que busca el cuarto en su cuenta particular. Puede ser buena para el Atlético. Acompaña a Griezmann. Y finalmente balón a córner. 30 jugadores que han entrado hoy. En este caso al Xami. Servirá Griezmann. El centro. Que consigue despejar la azada de Al-Ali. La quiere meter de nuevo dentro. Griezmann para el Atlético. Y el remano para Barakat. Barakat que logra marcharse. De Stefan Savic. Mete el balón dentro del área. Ojos a acción. Que puede ser la última para Al-Ali. La sigue peleando el conjunto egipcio. Mete la pierna a Olave. Insiste a Al-Ali. El remate que no llega. La va a sacar después a Griezmann. Combinando con Olave. Se la lleva con muchísima calidad el francés. Y con esto termina el partido. Con esto termina el año 2017. Para el Atlético de Madrid. Lo hace con triunfo. Después de una remontada. 2-0. Se puso por delante en el marcador. El conjunto egipcio. Con los goles de Zakaria y el Sheik. Un hat-trick de Kevin Gameiro. Con goles en el 65, el 72 y el 80. Le han dado el triunfo al Atlético en este partido por la paz. Así que hora de hacer balance rápidamente Tomás. Antes de despedir. Sí, el Atlético de Madrid que lo ha pasado un poco peor en la primera parte. Hasta asentarse en el partido. Hasta aclimatarse también las características del encuentro muy particular. Por los cambios, por el viaje, por ser el último partido del año después del parón navideño. Pero finalmente cuando ha apretado poco, cuando ha subido la marcha, cuando se ha metido un poco más en serio en el partido. Lo ha solucionado. Levantado ese 2-0 con tres goles de Gameiro. Que también recupera la confianza de cara a puerta. De cara al próximo partido de Copa contra Lleida. Pues la expedición colchonera que ya regresará a España para estar este último día del año. El 31 de diciembre. Junto a sus aficionados. Con ese entrenamiento de puertas abiertas.